Más madriganar mosto les preguntaremos al gobierno municipal en el próximo pleno por qué no ha convocado el pleno extraordinario sobre vuelta a las aulas que le reclamaba toda la comunidad educativa dando certidumbre a las familias. También por qué servicios sociales ha eliminado nada menos que tres programas, dos de ellos de erradicación del sinogarismo y otro de mediación en alquiler con las familias vulnerables dejando atrás a quien más necesita el apoyo de las instituciones. Presentamos también mociones sobre sanidad, educación y por la retirada del nombre del rey Juan Carlos en la universidad y el hospital. En sanidad para reforzar la atención primaria, para que haya rastreadores, para que se abran los servicios de urgencias de atención primaria tan necesarios en estos momentos. A nivel educativo para que se informe debidamente a las familias, para que se rehabiliten y se mejoren los centros educativos envejecidos de nuestra ciudad y se firmen convenios entre comunidad y ayuntamiento para adaptarlos a la nueva situación.